Gennaro Gattuso es nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol. Vamos a analizar cómo es, qué esperamos de él y podemos pintar una posible plantilla para Gattuso y el Valencia. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Grachi, ragachi, fuerza, Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hablar de uno de los hijos de Ancelotti. Que es Gennaro Gattuso, nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol. Es del Milan, es del Napoli. Te doy la bienvenida. Gennaro Gattuso, nuevo entrenador del Valencia. No lo esperábamos en la Liga. La verdad es que no. Ha sido todo sorprendente. Todo bastante rápido, en apenas una semana y diez días. Podemos decir que se ha cerrado todo. Mientras que dicen que lleva dos meses... En la sombra. En la sombra. Espía Gattuso. Es Gennaro infiltrado. Totalmente. 0-0 Gattuso. 0-0-8. Totalmente. Pero había gente que hacía bromas con lo de la sombra, ¿no? Y dice, pues así por lo menos no se pone Dan Moreno y todo eso. Bueno, el caso que para seguir todo lo que tiene que ver con Gennaro Gattuso y el Valencia, tenéis que descargar algo en Fútbol, que lo tenéis por aquí debajo. Porque ahí vais a poder seguir no solo las novedades del mercado del Valencia, sino también todo lo que pase con el Valencia de Gattuso. Las previas van a tenerlas, las crónicas, van a poder seguir el minuto a minuto. Absolutamente todo y todo en un link gratuito que tenemos por aquí abajo en descripción, al que podéis darle o descargar OneFootball y ya tenéis la aplicación. Encima que suenan 300 jugadores del calcio. Así que, ¿qué va a ser que puedo decir, no? Ahí vais a estar el día de todo lo que pasa. Pero bueno, también decir que este próximo sábado, o sea mañana, sorteamos esta camiseta entre todos los miembros de YouTube y suscriptores de Twitch. A ver, este jugador no suena. No. A ver si suena, vamos. No suena Marco Berratti para el Valencia. Bueno, un juego que tampoco está sonando medio mundo. Sí. Pero la podéis ganar. Vale, chicos, mañana en un vídeo súper chulo que vamos a sacar, la vamos a sortear entre todos vosotros. Así que, a participar. Además, el Valencia no le convendría ir a por Berratti, porque como le pase con lo del Barcelona, que fue a por Berratti y se quedó sin Berratti y sin Neymar, pues al Valencia no le podría... Bueno, yo viendo al Valencia ya... Pero Valencia tiene muchos problemas. Al Valencia a lo mejor no hace falta que venga el PSG para que se le vayan jugadores importantes. Pero bueno, es oficial Gennaro Gattuso, es nuevo entrenador del Valencia. Llegó, bueno, se hizo oficial este jueves por la mañana. Llegó el miércoles por la noche a Valencia. Y bueno, firma para las dos próximas temporadas, con un salario de 3 millones de euros más bonus en los que entran clasificación en Europa League, clasificación en la Champions League, ganador de la Liga. Bueno, optimismo. ¿Optimismo? Nunca se sabe. Nunca se sabe, claro. Que al final, firma por dos temporadas, imagínate que esta lo hace muy bien, quedan terceros, la temporada que viene dice Peter Lim, te va a hacer un equipazo y ganan la Liga. Oye, nunca se sabe. O le dice... O caban últimos. Se acabó el... Ni me inscribo. Que es que ya cualquier cosa podemos... Cualquier cosa es probable. Totalmente. Pero bueno, hay lío porque hay una fuente aquí, hay que tener otras tres netos, otra que tres brutos. A ver, Di Marchio dice, va a cobrar tres más bonus. Siempre habla en neto. Por lo tanto, nosotros entendemos que son tres netos, más que nada porque es que cobraba 2,6 netos en el Napoli. Totalmente. Por lo tanto, bueno, esto lo dejamos ahí en el aire, que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero bueno, el caber de Gattuso, ¿eh? Es un tipo ya con experiencia en el banquillo, podemos decir. Sí, estuvo en el Milan y en el Napoli. Primero coge un Milan desmotivado tras la gran inversión que se había hecho con John Holy, un equipo en el que había muchos jugadores que habían llegado, pero no había compenetración, como cuando en el FIFA la química te sale en rojo, ¿no? Entonces cogió a un Milan, que estaba en séptimo, octava posición, además fue un poco hazme reír, ¿no? Todos los aficionados del Milan recuerdan ese benevento Milan en el que marcó de cabeza a Brignoli y fue el primer punto de un benevento que no había sumado nada hasta entonces. Entonces, a partir de ahí, coge al equipo y en año y medio lo pone quinto a un punto de la Champions League que se la quita el Inter. En la última jornada. En la última jornada. En una jugada prácticamente. Que el Empoli pudo ver Caputo dio al larguero. Y ninguno ha marcado gol. Sí, sí. Lo que hubiera podido cambiar la historia. Totalmente. ¿Qué pasa? Que ahí había unido a un vestuario. Pero yo creo que el más complicado de Irati fue en el Napoli. En jugadores amotinados contra De Laurentiis. ¿Qué pasa? Y dices, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Pues estaban los jugadores contra De Laurentiis. De Laurentiis contra los jugadores. ¿Quién cayó? Ancelotti, que estaba en medio. Entonces era un poco complicado de creer. Y llegó Gattuso luego. Con un equipo que le faltaba un fichaje. Seguineros le traen a algún jugador. Luego hay una cuarentena. Empiezan ganando la Copa Italia. Luego se va a pelear con De Laurentiis. Lo echan por eso. Va un cacao increíble. Sí. Que luego comentaremos. Además, antes en Oficreta, en Grecia. Se peleó con el club también. Porque era un cacao institucional brutal. Quiso dimitir. Y fueron los aficionados del Oficreta al centro deportivo a decirle, no te vayas. Y prácticamente lo secuestraron entre comillas y no le dejaron irse. Y luego en el Pisa. Sube a Serie B con el Pisa. Y tiene que pagar de su bolsillo. Porque el Pisa no podía quedarse en Serie B. O sea, digamos que nunca está en un sitio tranquilo. Hasta el agua pagó y todo. O sea, que Valencia es un sitio más para él, quiero decirte. No es que sea ahora, ¿no? Se va a encontrar un sitio dramático. Ya está en un sitio dramático. Lo peor ya se lo ha encontrado. Es decir, aquí por lo menos hay que pagar los salarios y el agua, ¿no? Claro. Por ahora. Por ahora. Que en Pisa sí que ocurrió. Él es un entrenador que ejerce mucho de pararrayos, ¿no? Para sus jugadores. Al final cuando muchos jugadores lo dan todo, él es un poco el que se echa las culpas a sí mismo y los protege. Luego es muy exigente. Con la intensidad, con el compromiso. Recuerdo, Irati, te acordarás. Al Chucky Lozano lo echa de varios entrenamientos por no mostrar intensidad. Cuando en la prensa mexicana decían que era racista porque no ponían a Lozano. Totalmente. Pero es que luego, cuando veíamos que daba intensidad en los entrenamientos, poco días después, era titular. Sí, sí, sí. O sea, Gattuso... Hay cosas en las que se parece cuando era futbolista y otras en las que no. En pedir el máximo compromiso, ahí se parece evidentemente. Y es lo que exige, ¿no? Él siempre, o casi siempre, yo no recuerdo un jugador que ha salido echando broncas de Gattuso. La verdad es que siempre ha habido una buena relación y jugadores comprometidos con él. De hecho, Zielinski, por ejemplo, el año pasado, cuando ya se sabía que no iba a seguir, que prácticamente en el mes de febrero, ya dice, vamos a hacer estos últimos meses por el entrenador, tal, hay que lograr el objetivo de meterse en Champions. Y bueno, él, eso sí, siempre ha tenido un bloque muy definido, o 4-3-3, o el año pasado cambió a ese 4-2-3-1 con el que acabó la temporada. Sí, es verdad que es un poco extraño, ¿no? Porque Zielinski era también... Es casi lo mismo al final. Sí, lo único que Zielinski jugaba como una especie de media punta y un poquito más adelante. Esa figura de llegador también se la veíamos en su momento en el Milan, ¿no? Con Paquetá, cuando Paquetá estaba en esa posición y Chalanoglu en el extremo izquierdo. Bueno, al final es un entrenador que le gusta mucho presionar arriba, pero siempre como un bloque. Si tienen que presionar arriba, presionan como un bloque. Si tienen que presionar, defender atrás, lo hacen también como un bloque. Insiste en sacar el balón jugado, pero sin embargo, ¿por qué le echaron? No había conseguido llegar a ninguno de los objetivos del Milan y Napoli, que era el top 4. No lo consiguió en el Milan, se quedó un punto. No lo consiguió en el Napoli, se quedó un punto porque perderon... Bueno, pincharon con el Verona, mejor dicho, en la última jornada. Subió la Juve a la cuarta plaza y, por tanto, se quedó sin sitio. Al final, el tema de Milan, si es verdad que incluso habiendo quedado quinto, se habló semanas después, a ver si se quedaba onólogo. Maldini y compañía apostaron por Marco Gianpaolo y ya sabemos cómo siguió todo el proceso. Y en el Napoli ya prácticamente febrero o así empezó a discutir con De Laurentiis. Empezaron los líos, temas de fichajes, renovaciones, cacaos tremendos con un directivo, un dueño que ya sabemos cómo es. Que hecho es muy contrario a Peter Lim, porque sí, los dos son como son, pero Peter Lim se esconde y De Laurentiis no. De Laurentiis está presente siempre, por lo tanto, es incluso más complicado porque sabes dónde tienes que enfrentarte día a día. Así que, bueno, sin embargo, los dos en la última jornada, quiero decirte. Al final ha estado siempre en la pelea. Yo creo que el Napoli, por ejemplo, tenía más cara, luego lo vamos a ver, tenía más cara de Champions que aquel Milan. Aquel Milan se hubiera metido en Champions y hubiera sido algo increíble. Bueno, no hubiese podido jugarla porque acabaron quinto la temporada siguiente. Luego les sacaron de la Europa League. Claro, porque tenía tantas deudas que no les dejó a la UEFA jugarla. Bueno, ¿qué pasó con la Fiorentina y con el Tottenham? Ha tenido dos equipos, con el Tottenham parece que no llegó a firmar, pero que se diría que estaba prácticamente hecho. Con la Fiore, problemas de Jorge Méndez con Rocco Comiso. Méndez representaba a Sergio Oliveira, a Loporto, a Gattuso y decía Rocco Comiso, joder, es que negocio todo lo que quiero con el mismo agente. Y no lo comprendía que un agente pudiera representar a un club, a su entrenador y a un jugador que ellos querían. Claro, recordemos que Comiso viene de Estados Unidos, otro tipo de cultura deportiva, siempre ha estado muy crítico con los agentes y tal, y esto fue a la gota como el Barso. Méndez pedía una serie de comisiones que Comiso dijo, una mierda, o sea, yo te ficho a un jugador y ya está, le pago a él su salario, no tengo por qué pagarte a ti una comisión. Méndez dijo, ah, pues entonces no lo fichas. Y Gattuso dijo, ah, pues yo quiero a este jugador, porque Gattuso se puso bastante de la parte de Méndez, en ese caso, y Comiso dijo, pues sí, pues a vuestra casa los dos. Ni hace negocios con Méndez, y Gattuso, que ya había sido presentado, dijo, pues te miras y picho a bichín italiano. Sí, los dos fuera. Y luego en el Tottenham, pues fue algo diferente, digamos que también en ese, fue el post-Nuno, ¿no? Post-Nuno Espíritu Santo, creo que fue. O pre-Nuno. Yo creo que fue el post. Sí. Fue antes de que, antes de que llegue Conte incluso, y bueno, pues digamos que estaba muy cerca, sonó muy fuerte. Pero era, no, yo creo que fue después de las Fiori, justo. Sí. Fue pre-Nuno. Por eso, pero es que no lo sé ahora mismo, no me acuerdo. Sí, fue él, se hablaba Conte, Gattuso, Conte dice que no, el Gattuso y Nuno. Y Gattuso era la primera opción, no se hace, llega a Nuno, y luego después de Nuno ya Conte es cuando dice que sí a Paratichi. Pero vamos, la verdad que salió en declaraciones del pasado, de racismo. Que han vuelto a salir ahora. Sí, homofobia, machistas, y claro, además había tenido alguna pelea con algún técnico jugador cuando era... Bueno, hay una foto que lo coge del cuello, uno de, que no me acuerdo el nombre ahí, de mujer. Yo también poco el entrenador este, con gafas, sí. Pero, bueno, le coge el cuello y tal, y la gente no lo quería decir. Y luego mucho desconocimiento, lo estamos viendo en Valencia, y mucha gente que se cree que Gattuso acaba de empezar a entrenar. Totalmente. Te decían, no, Gary Neville, digo, no, por favor, por favor, no hagáis eso, no digáis eso, que al final duele y chirría, ¿no? Claro, o sea, una cosa es que no te gusta como futbolista, que te parece perfecto, no te gustará lo que hiciera. Y otra es que se le esté tildando, yo leía el otro día, un becario. Me decían, el otro día leí en Twitter, ¿cómo va a cobrar más este becario que Carlos Soler o Gallá? Y digo, hombre, Carlos Soler y Gallá, primero, ¿no han ganado un Mundial en su vida? Segundo, ¿no han ganado una Champions en su vida? Sí, sí, no, la verdad es que Gattuso, es decir, viene con un caché, ¿eh? Hombre, claro, ya está entrenando el Milan y el Napoli, que no viene a entrenar al Albacete. Y que para entender el Milan campeón del Scudetto hay que entender primero que Gattuso fue el que cambió muchísimo en el Milan, quitó de un Milan que estaba destruido a dar muchos pasos hacia adelante. Es verdad que luego Pioli ha sido el que lo ha llevado hasta la parte de arriba de la tabla, pero en el Napoli era igual, para entender ahora Spalletti y su Napoli peleando el Scudetto hay que entender todo lo que ha hecho Gattuso para unir a la plantilla que se estaba en denuncias con el presidente. Bueno, el caso que hubo unas declaraciones sobre las mujeres, para que lo escuchéis, realmente no puedo ver a las mujeres en el fútbol, no me gusta decirlo por eso así, dijo de las mujeres en su día, hace muchos años, sobre los homosexuales, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, y el matrimonio homosexual me resulta muy extraño, aunque cada uno pueda hacer lo que quiera. Y sobre los jugadores negros, tras irse que vi en Prince Guateng del campo por insultos racistas de aficionados del ProPatria en 2013, dijo, ¿cuántas veces se ha buchado a jugadores blancos? A mí me ha ocurrido, pero yo no le doy la mayor importancia. Sí, hay declaraciones que le dirás ahí bastante feas, ¿no? Él las ha justificado esta semana de una forma u otra, diciendo primero que están sacadas de contexto y demás, y después, por ejemplo, las mujeres era como que le hablaban de Bárbara Berlusconi, de cuán papel había tenido en aquel Milan, y él decía que apostaba más por Galeani que por la hija de Silvia Berlusconi, sobre el tema de la homosexualidad, él decía que a él no le importa nada de eso, evidentemente, que luego él alega lo de que cada uno puede hacer lo que quiera. Yo aquí, en este, sí entiendo el hecho de que hay mucha gente que apuesta por la familia tradicional, pero luego, sin embargo, puedes respetar cualquier tipo de orientación. Dicho esto, mejor no lo digas, sinceramente. Sí, y que las personas evolucionan. Es decir, nosotros hemos escuchado de pequeños este tipo de comentarios. Muchos, además. En entorno familiar, en entorno de amigos y demás. Y ahora... Cada vez hay menos tipo de comentario. Y luego, verdad, que sobre el tipo de racismo, es verdad que dentro de que él luego ha comentado que está absolutamente en contra del racismo, que no tiene que haber en el fútbol, hay que entender que dentro de Italia, él viene de Calabria, del sur, y él ha experimentado racismo en sí mismo dentro de Italia. O sea, a él le han dado muchísimos palos en el norte por ser del sur, mismamente su agento. Entonces, digamos que es verdad que es más difícil para él, seguramente, o ha sido más difícil para él entender esto, porque ya ha habido racismo contra él, o clasismo, como lo queramos llamar, o provincianismo, dentro de los propios blancos italianos, por así decirlo. Totalmente. De hecho, esto no se le justifica, evidentemente. Totalmente. Es decir, no es justificable. Pero el racismo que hay contra un sureño en Italia, para mí, está al nivel del racismo que hay con los negros. De verdad. En Italia hay un... Es que ves en todos los partidos que vienen los del norte, y cómo les ponen y lo que le dicen a los equipos del sur. Es que les tratan muy mal. Y a lo largo de la historia también. Es decir, él también ha sufrido muchísimo racismo. Bueno, vamos a poneros un poquito en contexto de cómo está el Valencia, porque al final hay gente, no solo del Valencia en este vídeo, que estará viendo cómo es Gattuso, sino también de la Serie A, que quiere saber cómo está el Valencia para dónde va Gattuso. Por ser rápidos. Peter Lim llega en 2014 para comprar el club. Jorge Méndez fue hombre en su día de Peter Lim para hacer el club. Y salió muy mal. Destituyó luego Peter Lim a Marcelino, que era el que más había conseguido con el Valencia en esos momentos, tras ganar la Copa del Rey. A partir de ahí ya está roto el club. Vendas de jugadores importantes, Parejo y Coquelán, yéndose por precios ínfimos al Villarreal. Javi Gracia llega como entrenador, le permiten fichajes y no ocurren. Más para Bordalás, que es verdad que llega algún que otro fichaje, pero le han permitido cosas y no llegan. Y ahora con Bordalás no se le ha comunicado nada de que la planificación de la próxima temporada no iba a ser con él. Y que se supone que con Gattuso llevan negociando dos meses. Entonces está todo una situación muy complicada y la afición contra el propietario. Sí, sí, sí. Se puede decir que Lim tiene secuestrado el club, sin ningún tipo de duda, y que no hay opción de réplica ninguna, porque, por ejemplo, no hay opción ni de responder a los tuits en redes sociales para que nos hagamos una idea, lo cual evidentemente es lamentable. O sea, podemos decir, desde que comentábamos antes de la Aurentis, y dijimos, hombre, de la Aurentis por lo menos hacía bien su trabajo y creaba un equipo competitivo. Eso es terrible. Peter Lim es lamentable, evidentemente, porque está moviendo un Valencia y cada año es peor que el anterior. Sí. Y está haciendo la peor gestión que te puedas imaginar la que se está llevando a cabo en este punto. Entonces, dicho esto, yo entiendo que Gattuso asume esto porque, por un lado, le han prometido un equipo competitivo, si no, él no se va a meter en este lío. O sea, él en Italia tiene ofertas, lleva años teniendo ofertas. Es un tío que va de cara. Claro, de equipos de media tabla o algo así, porque no hay ningún banquillo libre arriba, pero las ofertas existen. Sí, sí, sí. Es decir, él podría haber esperado, hubiesen llegado ofertas de otros equipos. Pero es verdad que Bordalás nunca se reunió con Peter Lim y él ya lo ha hecho, sin haber sido sin ni quiera el entrenador. Y además dicen que varias veces. Claro, que hay que contar el hilo directo con Méndez en absoluto. Totalmente. Esto es evidente. Totalmente. Bueno, hemos querido imaginar cuál sería nuestro Valencia dentro de lo viable, dentro de los jugadores que suenan, dentro de que pueden pescar en la Serie A y dentro de la plantilla que ya hay actualmente. Esto es fantasy puro. Totalmente. No penséis que esto tiene una base, una base de rumor, pero ya está. No vamos a decir que si Peter Lim ahora infla dinero, pueden fichar en Mbappé. No vamos a decir ese tipo de cosas. Pero bueno, es verdad que nos hemos imaginado un Valencia por nuestra parte. Si te parece que hemos podido por portería, te puedes ahorrar, por ejemplo, a Zilesen y te quedas como Mardasvili, que promete mucho como portero y Jaume Domènech siempre es un jugador importante en el vestuario. Incluso si ya quisiéramos imaginar Ospina, por ejemplo, uno que acaba contra él, que suena más para el Villarreal, pero fue un hombre importante para Gattuso en Nápoles, en esa salida de balones atrás le puede venir bastante bien. Luego en los laterales están Correia, Fulquier, Gallalato, Jesús Vázquez, hombre, Gallalato, Jesús Vázquez, para salir. Mario Rui. No, por ahí viene el Valencia. Bueno, no sé, al final en qué Valencia estamos buscando, un Valencia en el tablo ahora mismo. Sí, de momento sí. Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez. No, yo creo que Mario Rui para un Valencia en mitad de tabla podría funcionar. Ah, está bien, sí, sí. Yo creo que sería buen fichaje, pero vamos, a lo mejor sería que Gallal se quedara y además Jesús Vázquez mola mucho. Lato. Tengo poca información sinceramente de Valencia en sí mismo. Le he visto jugar poco esta temporada. Luego Terrico Raya y Fulquier tienen contratos largos, es decir, que por tanto se van a quedar, eso apunta. Luego centrales, Gabriel Paulista. Alderete se supone que lo van a comprar, pero dicen que puede ser para venderlo. Luego podemos destacar que aparte de Mosquera, que es un futbolista de la cantera que se queda como un cuarto central, Romagnoli o Acherbi pueden estar bien, ¿no? Para ese centro de defensa. Sí. O sea, vamos a tener el Italo-Valencia. Italo-Valencia, sí. Los dos son perfiles zurdos, pero sí, Romagnoli con un salario más alto que el de Acherbi. Pero gratis. Más joven, sí. Acherbi si llegaba por traspaso serían 2-3 millones de euros, tampoco sería una cifra demasiado alta. Está peleado con la curva de Araccio. Bueno, perfiles interesantes. Ahora, es verdad que ninguno demasiado rápido a campo abierto, pero bueno, Romagnoli te puede venir bien para sacar la pelota de atrás, seguro. Totalmente, es verdad que tiene una salida mejor de pelota y que es un central muy correcto. Vamos al centro del campo que es donde parece que hay más rumores y demás. Ha sonado Bakayoko, ha sonado Torreira. Yo creo que hay muchas diferencias entre los dos, la verdad. Porque Bakayoko... Bacatronco, decían. Y me parece total. Yo cuando le di en el Wanda, cuando fuimos, temblaba, temblaba. La verdad es que con el Milano, con Gattuso ha estado bastante bien. Esta última temporada es para olvidar, es lamentable, y ha jugado de hecho, pero con Gattuso siempre ha rendido. En Milán tuvo un crecimiento luego muy bueno y en Nápoles... Mejor incluso que en Milán. Para mí, peor que Anguisa. Mucho peor, sí. Pero vamos, dentro de lo que era Bakayoko y si consigue una cesión desde el Chelsea y tal, pues es una operación. Yo creo que eran más viables. Sí, pues eran más viables, pero el mejor sería Torreira para ese centro del campo. Torreira es un fichajazo. Ojo Deme, a mí Deme me molaría. Sí, Diego Deme sería un buen fichaje, la verdad, porque es un jugador que además llegó en enero cuando decíamos que el Napoli pega un cambio con Gattuso y es un futbolista que aparte de parecerse a ti, porque os parecéis a la cara muchísimo, luego Diego Deme saca muy bien la pelota y llega desde... Aparte de ser buen futbolista. Aparte de ser buen futbolista, ¿no? Pero es muy completo, Diego Deme. A mí me parecería una buena opción. Es verdad que a ver, para el Napoli habría que paraventarlo un poquito de pasta, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿7, 8, 9 millones? Tampoco creo que sacaran más de 10 millones. Hay ahí con Torreira, yo creo. Claro, ¿cuánta pasta tiene el Valencia? A ver. Problemas financieros, pero bueno, estamos contando con que Ciresen fuera, Carlos Soler fuera, Gonzalo Guedes fuera, Maxi Gómez fuera, Varian Gil, luego lo vamos a comentar, pero no parece que se pueda continuar porque sería muy caro, pero bueno, parece que algo de dinero podría haber, ¿no? El centro del campo, para ser ese perfil de sacar la pelota, como se buscó en Fabián Ruiz y en su día con Paquetáu Chalanoglu, Gonzalo Villar, ¿es del Valencia? Sí, ¿no? Al final no cuentan para Mourinho, Gonzalo Villar y bueno, tú, o sea, lo comentabas, si quieren a Guedes, o sea, la Roma quiere a Guedes, Valencia suena a Villar, suena a Beretú, suena a Diaguara, pues a lo mejor ahí empieza a haber un intercambio. Perfecto para las comisiones de Jorge Méndez. ¡Guau! Entonces, Méndez va, en su día me acuerdo que el triángulo era Benfica-Valencia-United. Sí. Hubo algún que otro movimiento. Algo de Real Madrid también. Y este año, Valencia-Roma, además que están relativamente cerca. Yo no hablo de la del Mediterráneo, me da a mí que va a haber ahí... Sí, ahí va a haber cositas, ¿eh? Pero bueno, también podemos imaginar a Diabara, que es verdad que ya haya sonado el Valencia en el pasado, pero parece un poquito peor que Gonzalo Villar y que Beretú, que podría ser un buen perfil, no cuenta para José Mourinho. Beretú, para mí te haría mucho nivel. Fichajazo, sería un fichajazo. Y luego está Hugo Guillamón, que también tiene un buen trato de pelotas, es decir, también es un gran futbolista. Luego en el centro del campo de Gattuso siempre suele tener un jugador con un poquito de turbo, ¿no? Con Franquesí en el Milan, Alan en el Napoli, el cual recuperó mientras que se denunciaba con De Laurentiis. Entonces, Matías Vecino podría ser ese perfil. ¿Cuánto de turbo tienes? Esa es la pregunta. Pues ya está gastado, ¿no? ¿Tú juegas al GTA? La Play. Es jugada. No, más que el GTA en el Need for Speed. Sí, guay, el 3 o el 4. ¿Te acuerdas cuando apretabas el óxido nitroso? Sí. Se te gastaba. O el... Yo creo que Vecino ya no, le vas al R2 y no hay más. O el Fórmula 1 también, en el 5, en el 6, también había el turbo. Bueno, le falta un poco de turbo. Se me ocurre un poco Mario Pazalik, ¿no? Muy caro a lo mejor, pero bueno, es que no sé cuándo dinero va a tener en Valencia, sinceramente. Claro, pueden estar las ventas de Carlos Soler, de Maxi Gómez, de Gonzalo Guedes... Es que a lo mejor solo trae gente de Méndez. Es que no tenemos ni idea. Pero bueno, estamos imaginando y el sueño parece ser que el Inski, ¿no? Sí, lo que pasa es que también es muy caro y seguramente de equipos más potentes que lo puedan fichar, con respecto a Valencia, claro, pero sí suena que a lo mejor le dan salida en Nápoles para tener un poquito de caja. Eso es. Y luego, para imaginar la delantera, claro, vamos a ir un poco más a los perfiles que ha tenido Gattuso y que podrían ser viables. Por ejemplo, Politano, creo que es un jugador para mí muy infravalorado, que podría ser un grandísimo fichaje y luego estaba Suso, ¿no? Que están en el Sevilla después de una lesión importante, pero en el Milán fue capital para él. A ver, han sonado todos, o sea, que no estamos inventando ningún nombre, todos los que estamos visitando han sonado de una manera u otra, de un medio u otro, más o menos fuerte. Politano parece que va a salir, más aún si fichan a Quaraskel y a Bernardeschi y a Deulo Feu, pues es que teniendo los zonos ya es que Politano no tiene hueco y a lo mejor lo aprovechan para sacar caja. ¿Cuánto? ¿15 millones de euros? Sí, yo creo que sí, porque se ha ido devaluando de lo que le costó al Inter, luego le cuesta al Napoli y ahora sería irse al Valencia. Bueno, yo creo que sería un buen perfil, suena a Carles Pérez, sin embargo, volvemos a Roma, sí, volvemos a Roma, como titular, bueno, a mí se me queda corto, sinceramente, pero claro, es el tema. A ver, el Valencia va a ser lo que a la Liga lo que es la Roma a la Serie A, va a estar el Valencia pelando por un cuarto puesto, sería un milagro para mí si lo consigue Gattuso. Yo creo que sería un milagro, pero tiene que afianzarse en un top 8 o algo así, Pero claro, a ver cómo es el mercado, es que a lo mejor el mercado lamentable decimos que Gattuso tiene que soñar por estos días. Totalmente. Pero luego tiene a Yunus Musa, que también es un jugador muy trabajador, muy rápido, que le faltan todavía un entrenador que le, bueno, que sea un poco padre para él en el sentido de que le enseñe muchas cosas en lo futbolístico y es un buen revulsivo, entre los Carles Pérez o es como titular o me parece complicado que llegara. Para la delantera podemos imaginar un poquito más. Pionte, que en su día coincidió esos seis meses con Gattuso y estuvo muy bien. Los únicos buenos que tú. Los únicos buenos. Sí. Yo es que le he perdido un poco la fe a Pionte. Sí, pero hombre, para el Valencia y tal, viendo el bloqueo que hay con Maxi Gómez. Se sentona un poquito, sí. Ha metido sus golitos en la fiere. Sí, la venda de Arta Berlín así infame, pero bueno. Vamos a confiar en que se recupera. Y luego Mertens, Mertens, ha sonado para media Europa. Totalmente. Pero, de verdad que hay que pagar el salario. Sí. Más que otra cosa, pero bueno. Y luego está Hugo Duro, que para mí va a funcionar sí o sí con Gattuso. Es que es un tío peleón y que va a funcionar sí o sí. Y luego está Marcos André, que bueno, fue una inversión en su momento, pero claro, lo tienes que comer un poco, yo creo. Y si no, pues la verdad que intentará hacer caja con él. Claro, pintáisse Guedes, pintáisse Brian Hill, van a continuar, mejor dicho, está la opción de Rebic. Sí, se nos ocurre un poquito de Rebic. Muriel dicen que por 15-20 podría salir. Sí, pero Muriel está muy cómodo en Bérgamo y yo si fuera Muriel no me iría de Atalanta a Valencia. Pero bueno, luego está Berécalo, que no sigue en el Torino, podría ser un perfil un poquito más barato también. Sí, 10-15 millones, está la opción Cherisev que sigue en el Valencia. Sí. Vamos a leer mucho y a ver qué pasa. Bueno, hemos sacado de Gattuso, me acuerdo, el año pasado sacamos cómo hubiera sido la Fiorentina de Gattuso. De verdad, porque teníamos el vídeo hecho de que era oficial. Y lo echaron. Sí. Era espectacular aquello. Totalmente. Pero bueno, es optimista. Yo soy más optimista con Gattuso que con el Valencia. Yo creo que Gattuso va a hacer un buen trabajo, pero es que no sé lo que le van a dejar. Exactamente, yo estoy confiado en que Gattuso lo va a hacer bien, pero no sé, para mí es que no me puedo imaginar nada del Valencia porque no sabemos por qué palo va a tirar Peter Linn. Pero o sea, para que la gente de Valencia sea juvenil, o sea, Gattuso no es malentro. Gattuso es un entrenador que no es el mejor del mundo, ni mucho menos, ni el mejor de Italia, pero no es un malentro. O sea, no es un tipo sin experiencia, no es un tipo que está ahí por lo que es como futbolista. O sea, las primeras etapas de Gattuso son el Ofri Creta, el Pisa. Quiero decirte, es que no aprovecho su nombre para encaramarse en ningún momento. Entonces, quiero decirte, es que él ha querido ganárselo desde abajo. Totalmente. Así que nada, nosotros creemos, pero también queremos creer, que vosotros creáis, y por ahí no lo podéis decir por comentarios. A lo mejor no cree nadie. A lo mejor no cree nadie. O a lo mejor cree todo el mundo. No lo sabemos. Gattuso todos somos muy rinistas. Todos somos rinistas. O, bueno, gattusistas también. Gattusistas, rinistas, rinistas, por charrín. Eso es. Así que nada, suscribiros al canal, activad la campanita y dejad un buen like en este vídeo. Chao, chao. Chao, chao.